Pedirles a ustedes su aprobación de una persona que se suma a nuestro grupo parlamentario. Él formó parte inicial de la construcción del Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco, fue coordinador en el 2012 de los trabajos que pretendían llevar la esperanza desde aquel entonces a nuestro país, en la persona de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo que cruzar el desierto, estar sometido a tentaciones y la superó. Por eso se incorpora con nosotros el Salvador Caro Cabrera. Y quiero que le demos la más cordial bienvenida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que está esperando que se apruebe y se forme una comitiva para ir por él. Los que estén por la aprobación de su incorporación, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, compañeras. Díganle a la comisión que para el efecto se designó, que por favor acompañen a tomar su lugar a nuestro compañero. Hoy, esta reunión plenaria, teniendo la presencia de Claudia Sheinbaum, al inicio, acá está Salvador, ya puede hacer. Gracias. Gracias. Ya está. Gracias.